Hola a todos. Hay quien dice que el descubrimiento de la agricultura fue nuestra perdición como especie, una trampa. En el momento en el que nos acomodamos en torno a una parcela que aseguraba la ración de comida, empezamos a invertir más y más esfuerzos en protegerla. ¿Y si las plagas y animales se ceban con nuestra cosecha? ¿Y si no lloverá? ¿Y si nos roban? ¿Y si la cosecha será mala? ¿Y si nos olvidamos del presente para vivir en el futuro y comenzamos a amurallar las tierras y rezar a los dioses para proteger y asegurar la comida en ese futuro? Los excedentes de alimentos permitieron a algunas personas dedicarse a otras ocupaciones. Aparecieron otros oficios y una importante fracción de la población empezó también a militarizarse. ¿Para qué? Para defender a esas primeras ciudades y con ello empezó las guerras, el esclavismo. También surgieron otras manifestaciones de tipo cultural, como la escritura, la educación formal, el comercio y las grandes rutas, la innovación tecnológica, el dinero. Y es que a medida que la sociedad se iba volviendo más compleja, el trueque empezó a ser difícil de manejar, ya que no siempre se podría ofrecer algo que satisfaciera al que te iba a dar lo que necesitabas. Urgía la necesidad de estandarizar un producto que diera valor a las cosas con las que poder comerciar. Y ese producto fueron hasta hace poco el oro y la plata. Estos eran atractivos, ligeros y fáciles de llevar, así que algunas culturas se especializaron en trabajar estos materiales y creándose la economía. Un sistema, para bien o para mal, que permite que quien más riqueza acumule, más poder y decisión sobre los demás tenga, algo que sí o sí gusta a todas las personas. Y es que si algo tenemos y que nos hace superiores y más peligrosos al resto de seres de este planeta, no es nuestro físico, sino nuestra conciencia, sociabilidad y cultura. Esa ambición y sed de poder que el humano y todos los animales, se ha dicho, poseen para gozar de la mejor pareja, dominar a sus semejantes o custodiar su territorio, se impulsaría amasando riquezas materiales sin una utilidad aparente para la caza, recolección o cosecha. Pues ya no era determinante ser el más hábil socialmente, el más fuerte o respetado, ni el más temido o querido para liderar un grupo. El poder yacía en aquel que reuniera más fortuna con la que influir a sus semejantes y así tener una vida material más cómoda y asegurar una descendencia sin tantas dificultades en el futuro. Si esto lo llevamos al extremo, en el que la acumulación de riqueza es absurdamente ilimitada para algunas personas, incluso sus sueños e ideales del mundo pueden intentar hacerlos realidad, comprando, si hiciera falta países y continentes enteros para que la sociedad cambie a su modo de ver. Pero esto roza la conspiranoia y será motivo de otro vídeo. En mi opinión, aunque la agricultura fuera el origen de todo este caos, no la considero una maldición. Si la humanidad hubiera dependido de los musculosos y atléticos cazadores que iban detrás de mamuts, uros u osos, con un palo y una lanza, nos hubiéramos extinguido hace milenios, como les pasó a los neandertales o denisodanos. Pero eso sí, dejando unos esqueletos muy sanos después de una vida haciendo ejercicio, persiguiendo una comida que tenía la costumbre de defenderse a zarpazos y mordiscos. Si hoy podemos mirar al cielo y visitar mundos que antaño se consideraban dioses, es gracias a la agricultura y su inherente escritura que creó una economía y un desarrollo tecnológico cada vez más complejo, algo que pasaremos a tratarlo en el siguiente vídeo.